Yo creo que la inclusión de máquinas en el aula, a tal punto que cada niño tenga una máquina, cambia totalmente el paradigma del aula. Hacerlo pensar cómo hay que dar las clases, qué hay que hacer en qué clase, qué tienen que hacer los niños. Entonces los niños son muy creativos y ellos pueden trabajar colaborando entre ellos, creando cosas, haciendo cosas, cosas que de otra manera son muy difíciles para hacer un pedo. Requieren mucho trabajo con los docentes, mucho trabajo con los maestros, mucho trabajo con los estudiantes. Y hoy lo más importante, debemos estar constantemente pensando, no es la brecha digital, sino la brecha corrupción. No, pero en general... Cuando realmente está la diferencia entre nuestros países y nuestros países.